¿Y qué información tiene usted de todo lo que ha ocurrido ahí desde Zafarrancho? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero quiero aclarar que yo no soy el dueño del partido. Soy el presidente del partido anticorrupción y fundador. Yo creo que la palabra dueño, pues, tiene alguna mala intención de cara a la gente que nos está. Pero usted también ha dicho que el Partido Liberal tiene dueño y el Partido Nacional tiene dueño. No, yo nunca he dicho eso. ¿Ah? Yo nunca he dicho eso. ¿Y que los diputados tienen dueño? Bueno, mira, yo no... Ok. ¿Usted me está llamando para marcarme la tarde o me está llamando para preguntar? No, para preguntarle. Yo le pregunté, ¿qué instrucción tiene su bancada en el Congreso y qué sabe usted que conoce de este Zafarrancho? Nosotros presentamos... Nosotros llevábamos lista una moción de orden. De acuerdo al artículo 50, presentamos una... Íbamos a presentar una directiva encabezada por la abogada Fátima Mena del Partido Anticorrupción. En la secretaría, la señora Claudia Garmendia del Partido Libre. Y en la vicepresidencia, la señora Doris Gutiérrez del Partido Pino. Ustedes vieron lo que ocurrió y no se permitió para que se presentara esa moción de orden. Entonces, hoy quedó claramente demostrado lo que yo dije durante todo el año pasado en la campaña. Y que Honduras vive bajo una dictadura. Y hoy ya lo están experimentando más en vivo porque los diputados de la oposición han estado ahí presentes en el Congreso. Para mí, una burla internacionalmente. Si eso se ha visto y cuando se sepa internacionalmente lo que ha pasado aquí en Honduras hoy, Honduras va a perder muchos puntos de cara a lo que se conoce como un país demócrata. Así que realmente este es un episodio triste para la democracia. Es una democracia, una dictadura maquillada o una democracia maquillada en la que incluso estuvo el signo hitleriano de parte del ministro del Interior al momento de retirarse. La posición de nuestro partido no fue de zaparrancho. Nuestro partido no hizo ningún zaparrancho. Simplemente nuestros diputados le dieron la espalda a lo que estaba sucediendo. Porque es la forma como tenemos nosotros de reclamar en forma pacífica. Y lamento enormemente que hoy haya firmado su desaparición del concierto político del Partido Liberal. Porque prácticamente hoy el Partido Liberal dijo, señores, hasta aquí llegamos y no existirá más la participación del Partido Liberal. Porque ya está claro que existe aquí la extrema derecha, que son el Partido Nacional y Liberal. La extrema izquierda constituida por el Partido Libre. Y el centro que agrupa a la mayor parte de los votantes que se llama Partido Anticorrupción. A pesar de lo que ha ocurrido y que Libre se exhibió en la Cámara Legislativa, ¿usted continuará con esa alianza con Libre? Yo no tengo alianza con Libre, señor. Y lo aclaro, y por favor, no sean, no estén metiendo en la cabeza de la gente lo que están metiendo ustedes. Eso dicen los mismos cachurecos y los mismos liberales y los analistas políticos, que ustedes tienen una alianza. Y este es el momento para que usted diga sí o no. ¿Tienen los nombres de los analistas políticos? ¿Raúl Pineda, por ejemplo? ¿Oel Ramón Martínez? Juan Ramón Martínez, señor, es un señor pagado por la derecha. Tienen que escribir eso. Y aparte tienen que defender a su amo, Rodrigo Bonarevalo. Esos son medios tendenciosos que no dicen nunca la verdad. Pero se ha visto a PAC, se ha visto a usted firmando documentos con Manuel Zelaya. Usted se ha visto en reuniones. Incluso usted tiene la capacidad de convocar a Manuel Zelaya libre cuando usted quiere. Yo puedo convocar a los diferentes partidos políticos. A Manuel Zelaya. Puedo llamar a Juan Orlando Hernández. Y hemos estado en conversaciones durante todos estos días. Y puedo llamar a Mauricio Villera, aunque él no me contesta la llamada. Pero nosotros sí. Como líder que soy de mi partido, que aglutina a la mayor parte de la población que quiere el bien de Honduras. Pero a mí no me diga con lo que opina Juan Ramón Martínez, con lo que dice Rodrigo Bonarevalo, con lo que dicen los medios que tienen claramente. Pero yo le pregunto, Salvador, ¿va a seguir usted en esa mística que ha mostrado junto a Libre? Porque van a seguir en esa, por lo menos, en esa armonía que ustedes muestran. Son posturas en común. La postura en común del Partido Anticorrupción, cuando llamó a la oposición, llamó al Partido Liberal, llamó al Partido Libre, llamó al Pino y a todos los partidos para que se hicieran presentes el miércoles anterior. No quisieron venir. La postura en común era derogar el paquetazo. No quisieron. Y la otra postura en común era integrar una junta directiva que fuera democrática e integrada por todos los partidos. Desafortunadamente, esas dos posturas en común fueron interpretadas por los medios tendenciosos como una alianza que no existe. Yo no tengo ningún acercamiento de ideología con los de Libre. Y le digo más, el día que nos reunimos con la gente de Libre, muchísimos diputados del Partido Libre dijeron, nosotros estamos mucho más cercanos al PAC que a la ideología de izquierda que tiene Libre. O sea que el país quiere el bien. Este no es un país de gente que ande queriendo hacer zaparranchos. Lo único que la gente quiere es que haya democracia. Y desafortunadamente ya no existe la democracia en Honduras. Solo una última pregunta, don Salvador. ¿Está de acuerdo con lo que ocurrió hoy en el Congreso, sí o no? Yo no estoy de acuerdo con lo que ocurrió en cuanto a eso, pero primero no estoy de acuerdo con la forma como condujo. Con el procedimiento, de acuerdo. Ni tampoco con la actitud, ni la conducta, ni tampoco con la actitud y la conducta de algunos diputados. No, si ellos hicieron, como ustedes están diciendo, rompieron cosas que no me consta porque no fui invitado. No, pero aquí lo está viendo, hombre. ¿Ah? No puedes conocer esto, hombre. Es que he informado como es usted. No, yo estuve viendo la televisión y no vi cosas que rompieron. No vio que se llevaron la campana, que destruyeron el micrófono, que destruyeron otras pertenencias del Congreso, que al final es de nosotros, el pueblo. El equipo de votación también. Bueno, pero lo importante es saber cuál es la posición de narrarla. O sea, ¿está de acuerdo o no? Ya, ya dijo que no. Mire, yo no estoy de acuerdo con los destrozos, ni con el daño a la propiedad pública, pero sí estoy de acuerdo en que hoy el señor Áfrico, en representación de la dictadura, tendría que haberle ofrecido la palabra a la oposición para que simplemente se postulara una directiva, que era integrada por tres mujeres. O sea que esto fue también violencia contra las mujeres. Salvador, ahora le pregunto, ¿usted tenía, había logrado consenso? ¿Por qué me atropella y no me deja? No, 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 ya va con eso de atropello. Solo quiero que concluyamos. Usted que trabaja en televisión sabe que el tiempo en televisión es bastante, es decir, que hay que aprovecharlo al máximo. Le consulto. ¿Había logrado consenso usted entre los diputados que conforman el Congreso Nacional para lograr esta junta directiva provisional de estas tres mujeres? Íbamos a perder, íbamos a, sabemos que íbamos a perder, pero por lo menos hubiera quedado una constancia de que en Honduras existe la democracia. O sea que realmente no les costaba nada permitir que una persona de la oposición propusiera a estas tres mujeres y se sometiera a votación, porque es una ponencia de orden. Los abogados, que entienden más que yo de eso, le pueden decir que era perfectamente factible meter una moción de orden después de que se presentara la postulación hecha por el Partido Nacional. Entonces, solamente iban a votar a favor de esas tres mujeres, los 13 del PAC, los 37 del Libre y cinco diputados del Partido Liberal. O sea que se iba a perder. Pero a los ojos del mundo hubiera quedado la imagen de un país democrático donde se permite que el pueblo hable. Hoy quedó demostrado que eso no existe y que Honduras se convierte en una dictadura. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador Manrala. ¿Lo hemos escuchado y lo hemos visto? Está también aquí...